Tengo un grupo de personas que me están acompañando ya hace mucho tiempo, ¿no? Como lo dije, ya te lo he anticipado en alguna otra entrevista que me has hecho. Va a ser un gobierno austero, muy austero. La circunstancia económica, como te dije la otra vez, a partir del 28, después de las elecciones, se puede complicar mucho más. Los primeros 100 días van a ser bastante difíciles, pero estoy muy convencido que vamos a sacar la ciudad adelante, qué es lo que quiere la gente. Dos puntos para hacer una pequeña reflexión sobre esto, que van a comenzar a partir del 10 de diciembre. El orden y vamos a restaurar los servicios en la ciudad. Son los primeros 100 días, van a ser de servicio, para ello estamos contando con una enorme cantidad de cosas que están por llegar el día 9 de diciembre a nuestra ciudad, para poderla limpiar en su totalidad. Así que van a traer camiones Váctor, para limpiar las acequias, que hace más de 15 o 20 años que no se limpian. Todos los cruces de escacia de la ciudad van a ser limpiados. Vienen barredoras, bueno, ya te dije. Va a ser... ¿Va a ser ahí al servicio? Sí, 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 sí. Y bueno, estoy hablando también para ver cómo consigo las herramientas para a partir del 10 de diciembre dar los servicios. El personal está, es idóneo. Desmalezamiento, desmalezamiento, todo tipo de servicios, todo tipo de servicios. Para eso estamos modificando ordenanzas, para eso vamos al sistema de plusvalía, como ya te lo he dicho en algún momento. Nosotros vamos a aprobar algunos emprendimientos aquí en la ciudad, donde nos van a dejar una cierta cantidad de dinero, donde va a ir a un fideicomillo y va a ser manejado por mí y también por algunos otros actores de la ciudad, ¿no? Donde va a ser muy claro, son aproximadamente unos 300 millones de pesos que nosotros vamos a tener. Y con la ayuda del gobernador seguramente, que vamos a tener bastantes herramientas a partir del 10 de diciembre, vamos a empezar a incorporar los servicios que la gente está pidiendo. Así que, como te dije en otra oportunidad, le pido a la gente que por favor confíe. Falta muy poco, estamos preparados. Yo hace 6 años que soy concejal, 12 años por este momento, no lo voy a desaprovechar. Decíamos hasta que lo che, el tema básicamente que tiene que ver también con tener, digo, la información para los empleados municipales, teniendo en cuenta el tema del sueldo también, esto se va a ir viendo, y las secretarías, ¿se van a unificar alguna de las secretarías? Sí, sí, como te dije, va a ser un gobierno totalmente austero, va a haber 5 secretarías solamente y un jefe de gabinete que va a ser Juan Miguel, como ya lo dije en otras oportunidades, pero él como va a tener también un cargo seguramente en la provincia, que eso, lo que nosotros queremos es hacer un trabajo en el departamento de Rosario. Nosotros necesitamos gente idónea, capaz y preparada, por eso mismo traigo gente que está totalmente preparada para gobernar. El Estado tiene que estar al servicio de la gente. Necesitamos gente que nos represente y muy bien fuera de la ciudad. ¿Para gestionar? Para gestionar, para que tenga convivencia política, porque esto es política. Si nosotros tenemos el senador departamental, tenemos el gobernador del lado nuestro, tenemos diputados, tenemos senadores, entonces tenemos que gestionar. Bueno, la gestión no es fácil, no es para cualquiera, tenés que estar preparado para la gestión y tenés que tener conocimiento en lo que es la misma la gestión, ¿no? Así que Juan seguramente va a ocupar un importante cargo a nivel provincial, como lo he dicho, y después me va a ayudar a mí acá, y después los otros son 5 secretarías solamente, 5 o 6 secretarías, no pasará más de eso, que son colaboradores estrechos, míos, personas de extremada confianza mía, porque la gente me ha votado a mí, los colaboradores los pongo yo, y ellos saben perfectamente que están a disposición del intendente y tendrán que mostrar en los primeros 90 días que están mucho más capacitados de lo que yo creo para poder gobernar. Son tiempos muy difíciles, le pido a la gente que tenga paciencia, que acompañe el nuevo proceso político pagando sus impuestos, porque se van a ver reflejados en el día a día cuando a partir del 10 de diciembre yo suma la intendencia de la ciudad.